Hola y soy Sinti, bienvenidos a mi canal. Espero que estén muy bien, yo ya tenía muchas ganas de hacer un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unas tazas súper bonitas y muy sencillas que se me hacen una decoración muy bonita para tu casa o inclusive para regalar en Navidad. En verdad son muy fáciles de hacer y se pueden hacer con muchos materiales que ya tienes en tu casa o son muy fáciles de conseguir en cualquier tienda. Las puedes tener en tu cocina, las puedes regalar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu novio, a quien quieras en cualquier época del año. Así que espero que les guste mucho y en verdad vean lo fácil que es. ¡Es fácil! Lo primero que vamos a necesitar son tazas del tamaño que tú quieras, de preferencia blancas. Yo también escogí una negra porque quería experimentar con ella. También vamos a necesitar barnices, esmaltes, pintaúñas, como tú les digas, de todos los colores que tú quieras. Ahí sí puedes alocar. Un tupper donde quepa tu taza, mídelo antes de usarlo porque lo vas a ensuciar. Y unos plásticos o protectores para poner debajo del área que vamos a utilizar porque no queremos hacer un desastre. Vamos a empezar poniendo los protectores en el área que vamos a utilizar con el tupper lleno de agua hasta la mitad. Los colores que yo empecé a utilizar fueron tres tonos de azul diferentes para combinar. Comienzas poniendo unas gotitas del primer barniz, dejas que se expanda un poquito, después el otro en el centro para que se haga la combinación y el otro. Puedes hacer un palito o una pluma, lo que quieras, para poder mover el diseño como tú quieras alrededor del agua. No tienes que tardarte mucho porque se seca. Metes un lado de la taza que quieras pintar y sacas. Y así queda. Yo intenté con la pluma quitar todos los restos de barniz, pero tú puedes cambiar el agua. Para el seguro utilicé barniz dorado y dos tonos de rostro. Igual pones las primeras gotas de barniz, en el centro las otras y dejas que se expandan, eso es muy importante. Hacemos el diseño y los barnizos que tienen brillitos son difíciles de usar porque no se expanden tanto. Y repetimos, metemos la taza, sacamos y así queda. Después de esas dos sí cambié el agua porque se me manchó una. Con la taza negra solo usé rojo y dorado para hacerla más navideña. Intenté hacer un diseño padre, pero el dorado en verdad no se movía nada. Cuando metí la taza y la saqué, no me gustó mucho el diseño, así que no se los recomiendo tanto. Para la cuarta idea usé un rosita, un azul, gris y otro rosa. Recuerden que tienen que hacerlo rápido porque si no lo hacen se seca y no se pega bien en la taza. Con la última me quise alocar un poco y puse verde, rojo, naranja, amarillo, fosforescente. Creo que fue de mis favoritas porque quedó un poco loca. Después de secar yo les recomiendo poner un poco de acrílico transparente solo para que no se vaya a dañar el barniz. Todas quedan diferentes, es muy rápido de hacer y a mi parecer es una idea muy bonita para regalar. Bueno, como pueden ver fue muy fácil de hacer, fue muy rápido y para mí fue muy divertido de hacer. Porque le puedes meter así como toda tu creatividad o si no tienes demasiada creatividad también está muy padre porque solamente es poner colores en el agua, se va a ver increíble de cualquier manera. No tienes que pensarle mucho para el diseño ni dibujar con tu propia mano. Si las hacen por favor tómenles fotos, súbanlas a sus redes sociales y me taggean para poder ver cómo les quedó. Me etiquetan en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya saben que si les gustó este video le pueden dar like. Se pueden suscribir a mi canal picándole aquí abajito. En los comentarios pónganme si les gustó el tutorial, si les gustaría que hicieran más tutoriales de estas cosas fáciles de hacer. Espero que les haya gustado mucho el video y les mando un beso y adiós. ¡Gracias!